Boludo, si no... Bueno, pero... No solo en Europa, Anahue, no solo en Europa se definió la Champions. Claro. Te voy a contar una historia, mirá el centro que me tira. Qué buen pie. Qué me tiró un pie ahí al azar. Qué centro a la chota le tiró, ¿no? No lo pensaba presentar así, pero si querés arrancarlo así... Cinco años haciendo esto. Bueno, voy a empezar como con un chiste. ¿Se acuerdan los de primer acto, segundo acto, tercer acto? Sí, me acuerdo. Bueno, vamos a empezar así. Primer acto, dame música. ¿Tenés una música de...? ¡No! ¿Se estrena ahora, boludo? Sí, vamos a ir todos juntos. Yo soy re drogado, güey. Hay que hacer una premiere de Rey León y ir todos vengan de a uno. Rey Tigre. El estreno es el 18 de julio del 2019. Es la nueva vieja peli de Disney, digamos. La reedición del clásico del 94. Sí. ¿Dónde transcurre? Como del mundial. En una sabana africana. Y... Ese es el primer acto. Bien. Segundo acto. Vamos a ver cómo se llama la obra. Es excelente. Segundo acto. Hubo una final de la Champions, lo que estábamos hablando recién. La Champions League de Europa. Sí. Bastante aburrido. Que se definió prácticamente a los dos minutos del partido con un penal. Sí. Bastante pelotudo que es un africano, por otra parte. Y raro el penal. Y después de ver el negro, ¿viste? Poneme el audio. El 8. En las jugadas dudosas, los árbitros fallarán a favor del local para evitar disturbios a la salida. Excepto... Excepto... Que el visitante haya llevado a más gente. Sí, está bien. Está bien. Está bien. O sea, lo que estamos tratando de evitar es la violencia fuera del estadio. Ok. ¿Cuál de las dos hinchadas era más violenta? ¿La de Liverpool o la del Tottenham? La de Liverpool. Claramente. ¿Fue penal o no fue penal? Fue... No fue... ¿Sí? ¿Fue penal? Se confundieron la chota con la mano para mí. No era la mano. Cobraron penal para que los de Liverpool no hagan quilombo. No se puede discutir. Era... Esto que escuchábamos recién era... Estoy haciendo un poco de autobombo, sí. Esto está manipulado. ¿Eran tus propuestas para mejorar el fútbol? Ya me autocito. Voy seis programas y ya me cito como los anteriores. Es maravano. Es maravano. Bueno, esto sería lo segundo. Que hubo una Champions League en Europa bastante aburrida. Ahora tirame el tercer audio. ¿Viste toda esta discusión con el VAR? Es el de vuelta. Los upside finitos... No sé cómo... No sé cómo... Pasan. No, si es finito, boludo. Te volvís loco. Claro. Si apoya el pie, si no... Está bien. Claro, no se entiende. Entonces, para mí la palabra clave es finito. Si es finito... Vamos, siga, siga. En vez de poner el VAR, lo que haces es dejar pasar los upside. ¿A qué va esto? Eso era grabado. Quiero que sepan. Esto va grabado. Disculpen que soy yo de vuelta. Sí. Como la dibujás esta. En la final de ayer de Boca, el segundo gol fue una jugada dudosa. Sí. Que no se sabía si arrancaba en upside. Y la televisación nunca mostró la jugada. La mostró, creo, terminando el partido. Sí, la mostró muy de costado y como que no hay un ángulo bien de... No había un buen ángulo. Raro. Finito. La cancha de Córdoba, una mierda para ver los upside. Finito. Bueno. Porque faltaba el dron de Holland. Hasta ahora hechos no opiniones, ¿no? Claro, claro. Hechos no opiniones. ¿Cómo se llama la obra? ¿O por dónde voy a salir? No sé dónde vas a salir. De esto. Mató a Nisman, ¿algo pasó? Bueno. El fin de semana, el día sábado, se jugó la Champions Africana. La Champions African League. Es claro, de África. No sé, puso guita a la Champions y armó la Champions. La Champions de África. Se enfrentaron el Widad de Marruecos versus el Esperanz de Túnez. Clásico. Iba ganando el Esperanz 1 a 0. Sí. Hacia local en Túnez. Sí. Al minuto 60, mete un gol el Widad. Gol. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos juntamos a ver este partido? ¿Por qué no nos juntamos? Fue mucho mejor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Mete un gol y el árbitro lo anula. ¿Anula? No. El VAR llegó a África. ¿Por qué? Llaman al VAR. Sí. Porque llegó el VAR a la Copa Champions. Y peieron un tostado. Escapó del Tigre. ¿Qué pasó? No funcionaba el VAR. No. Son negros. Tienen sida todos los negros. Era el VAR de la... Agarró sida a la compu. Es un continuante lleno de sida. Ante la confusión del árbitro. Estaba ahí. Se metía. Hacía que veía algo. Pero no pasaba nada. Estuvo 30 minutos parado el partido. Ya habían pasado los 90 minutos. Imagínate que estás media hora ahí esperando a que defina. Bueno. Acá pasó con River Boca. ¡No, hijo de puta! ¡Ahora que es partido, porro! No grita. Traducido del africano. La televisación deja de mostrar el marcador del partido ante la incertidumbre. Entra un gordo en representación a la CAF. Un gordo en África. Sería el gordo con Mebol de África. Era blanco. El gordo con Mebol. Los gordos que le cagaron el sueño al sol y al baldo. Para ver cómo resolver este tema. Sí. Al parecer no. Nunca funciona el VAR. Arrancaron el partido igual. H y VAR. Sí. Hay una foto. En un momento hay una foto del jugador del Widad. Que sería el equipo perjudicado. Sí. Y arranca la pantalla. ¡No! Arranca la pantalla del WAN. ¡No! A todo esto la transmisión del partido mete pantalla partida. Empiezan cuatro gordos a hablar de fútbol. Y del otro lado los incidentes en la cancha. ¡No, qué bien! ¿Está el video este grabado? ¿Este partida está grabado? Ahora les voy a decir de dónde lo saqué. Porque la verdad hay que hacerlo. Si está el video lo subo ya. Yo pago por esto. Hay un chico que hizo... Relata esto. Sí. Ahora lo vamos a... ¿Hizo el minuto a minuto? Hizo el minuto a minuto. Tremendo. Me vuelvo loco. El árbitro da por terminado el partido. Sí. Esperanz campeón con un partido que se jugó 60 minutos. No, no. Es peor que lo de Tigre. No, no peor porque Tigre con 45 minutos. Claro. Pero casi. Está bueno. El segundo podio. Comienzan los festejos en Túnez. Recordemos que el partido se jugó en Túnez. Imaginate eso, ¿no? Es genocidio. Bueno, la persona que subió esto... Entró un elefante. Está en Twitter. Es arroba NZS y on bajo 10. Se define hincha del Ceneise y del Al-Ali de Egipto. Ahora entiendo todo. No, claro. Hay curro acá. Y hace un descargo. Dice, fuerte repudio a los jugadores del Shidad, ¿cómo se llamaba? El Huidad. Sí. Que se meten al vestuario sin hacer quilombo. Jugó más fuerte el instinto de preservación que las gana de romper todo. O sea, critica... Unos lights. Claro, no pasó nada. Bueno, nos vamos. Tigre, de vuelta. Claro. Bueno, la jugada del gol anulado fue en un momento donde las bengalas, el humo de las bengalas, copaban la escena. En la transmisión casi no se ve. No, Migliore vomita ahí inmediatamente. No sabemos si eran efectivamente bengalas o fogata. Recordemos que era local el equipo L'Esperance de Túnez. Sí. Bueno, con este triunfo, el Esperance suma su cuarta champion. Es el cuarto equipo en ganarla dos veces de manera consecutiva, junto al Ali de Egipto. Sí. El TP de Mazambe, que es el trabajo práctico de Mazambe, que calculo que es de Mozambique. Y el Enimba, que creo que es de Nigeria. El Enigma. Antes de que se juegue esta final, el Esperance, el equipo que resultó campeón después de un partido de 60 minutos, le había mandado una nota a la CAF, al gordo de la CAF, con me bola africana, para que Gazama, que fue el árbitro del partido, no dirija la final por miedo a que beneficie al otro equipo. No. El que avisa no traiciona. No, no, pero es el equipo beneficiado. Ah, bueno. O sea, apretó al árbitro. Lo condicionaron. Está bien. Un árbitro condicionado, ante la duda, anuló el gol. Maravillosa jugada. Muy bien. Otra perlita. La empresa Hawk Eye. La empresa es la que provee... Ojo de halcón. El VAR. Así se llama la empresa que provee al VAR. Sí. Jofé Inglis. Subió a las redes sociales una nota. ¿Qué dijo? En la que dice que nunca llegó el sistema VAR a Túnez. No. O sea, que dijeron que jugaban con el VAR, pero nunca... Era mentira. Estaban solo los cartones del VAR. Pero un gordo con un VHL. Enchufaron un SEGA. Y había un... Enchufaron un SEGA. Había un VAR... Por eso cuando el jugador del equipo perjudicado levanta la pantalla, era un cartón. El VAR de respaldo, porque habían mandado un VAR de respaldo. No llegó. Porque esto es África. Y Hawk Eye culpa a la empresa Emirates, porque de las tres partes mandaron dos y la tercera se demoró en llegar al país. No llegaron. Problemas con las exportaciones. Culpa del kirchnerismo, chicos. Los vasos de Starbucks. Los vasos de Starbucks, el ketchup en McDonald's. Está llegando. El moreno de África. No, yo no puedo. Ketchup en McDonald's. Bueno, no hay nunca. Los hinchas del equipo local se empaden la cancha y levantan lo que quedaba del VAR y festejan. Hay memes. Memes de la gente y los hinchas levantando la pantalla del VAR. ¿Por qué no televisan esto, boludo? Yo lo pago en serio. Yo pago por esto. Sí, sí, recibo, boludo. Y lo último, el presidente del equipo perjudicado, Widad, contó que durante las negociaciones para continuar el partido, le ofrecieron que salgan a jugar igual y darles la próxima edición de la Copa. Dárselas. Como diciendo, dale, jugá esta, que por más que la pierdas, la próxima la ganás, pero terminó el partido. Y el presidente se negó a jugar. Un saludo grande a arroba nzs-10, que me armó la columna. Lo podemos invitar. Lo podemos invitar. Me armó la columna. Muchísimas gracias, Nahue, por iluminarnos. Gracias a usted. Ahora estoy manija de Copa de África. Cada día mejor.